¿Qué pasa si sumergimos un procesador completamente en agua? ¿Lo podemos seguir utilizando o no? A darle Uff, hasta están saliendo gotas, no sé si se alcanza a ver Dejé el procesador secando durante 3 días Ahora vamos a ponerlo en la motherboard y ver si todavía funciona Y ahora vamos a ver si enciende Arrancó completamente normal Así que después de meter un CPU en agua, todavía funciona